A partir del fin de semana con este operativo de Guadalupe Reyes, que también les estaremos dando los datos de cuántos elementos estarán incorporados para la seguridad y protección de este operativo, que será de aquí, como lo hayas mencionado, del fin de semana hasta terminando los Reyes Magos, 6 de enero, para que podamos cumplir y estar al tanto del gran movimiento comercial que va a haber, pues popularmente viene la guía.